¿Qué es la selección? Que cada día que mañana tenemos el partido de la selección nacional Estamos Estamos pronto ya Estamos pronto, pronto, pronto Y tenemos una supuesta angustia Hubo una duda De Claudio Borg Entre cuatro O tres atrás, pero Sí, cuatro Hay que creerle, la situación era compleja La situación era muy, pero muy compleja Y a mí me encantaría Trabajar en Canal 7, en Canal 13 Porque Porque, escucha Que sería lindo Sería estupendo Además que pienso que no lo haría mal Pienso que no lo haría mal Como creo que mis jugadores tampoco O sea, como los jugadores No lo van a hacer mal Porque Chile es Chile Chile es Chile Vamos Chile nomás Vamos Chile nomás Qué lindo Qué lindo, Chile Qué lindo, qué lindo, qué lindo este país Y las dudas que tenga Borg Van a ser respetadas por todos nosotros Muy respetadas Y vamos a gritar Gol, 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 gol En forma constante Así que arriba Los corazones chilenos Arriba los corazones chilenos Vamos a una pausa Y volvemos Ándate a la Yo no, yo soy diferente Diferente Por eso es que yo pasé a la historia A la historia A la historia Y mundial Acá me da lo mismo Que voy a ser recordado Por todos los cabros chicos A la historia Porque soy de verdad Y como soy de verdad Tengo que decir Cómo Eduardo Ya estoy entregado A la formación de Borg Me estás señalando Que tenemos que ir al corte Y después vamos con la alianción No, no, no No te he muerto calor Con esta cuestión No Este es para Alaska Para Siberia Es de media estación amigo mío A mí me queda un poquito de frío Me voy a poner esto Bueno No, no Seis que Hay un libro de reclamo Vamos al corte y volvemos Terra De Gurú Bueno, seguimos después de la pausa Con nuestro pequeño análisis Ojalá un aporte Bueno, en realidad no sabemos En realidad no sabemos Porque somos respetuosos de la NFM Y también del técnico Que fue un gran futbolista Y por qué no decirlo Del técnico Y yo antes también Es cierto que no estuvo La selección nacional Quizás algunos partidos Pero Pero él Algunos desempeños Pudo haber tenido Yo No No Tengo Recuerdo Tú Fernando Tampoco Y tú Ah no Si fue Cortado Y Y Y Y Y Estás quedando solo Y no No Voy a traer a nadie Nada Pues Eh Otra pausa Que saludo A todos los hermanos Guatellanos Sobre todo A la familia Quiñones A la familia Quiñones A la familia Mina a toda esa familia va a ser un lindo partido con estadios llenos y nosotros estamos muy contentos de jugar contra los hermanos ecuatorianos yo los voy a dejar a una persona que estuvo muchos años sin estar en cámara y lo estuvo muchos años porque abrazó el alcoholismo y la drogadicción pero él se recuperó y eso habla muy bien de él los dejo con no puedo decir el nombre porque son varios entonces prefiero seguir hablando yo vamos a una pausa y volvemos y mucha imagen, mucho audio ¿te fijas? ¿sabes tú? la familia Quiñones, fuera de broma no, ya, ya, ya ya, ya, ya oye, déjame terminar la idea por Dios te digo que desde la época en que tú jugabas a los ecuatorianos siempre hay jugadores que son Quiñones siempre hay un jugador Quiñones en Ecuador es increíble es como los Perdomo en Uruguay como los no sé cuántos en Paraguay siempre se repite los venitas en Paraguay hay una cuestión Eduardo que cuando se anunció que Chile iba a jugar con cuatro hombres en el fondo Marco Marco y de deporte seguiremos hablando la próxima no se olviden que la próxima Olimpiada y el próximo Mundial ahí estaremos ahí el tenemos con TVN ahí estaremos ah, los mismos los mismos de siempre ah, quizás con mafiático y en las otras también sí, 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 sí sí, 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 sí además que dominamos todos, todos, todos los deportes atletismo, gimnasia artística cachipunto cachipunto yo, yo champa para cazar ratones padrinito cacho todo, 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 todo pero sí, nadie nos moverá nadie nos moverá como la canción de los Entigimani los Entigimani eran sí los Entigimani no nos moverán los Entigimani es que yo es que yo sé esas cosas porque en la época de Salvador Allende yo era Allende después en la época de Pinochet yo era de Pinochet para que vean que yo yo soy una persona muy especial en la época de Elwin por supuesto que fui a la concertación ah, y también he sido de Eduardo Feij es más he intentado ser coach cuando el expresidente jugaba a Baby Fútbol en La Moneda ahora soy de la derecha sí, 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 mi nombre es Pedro mi nombre es Pedro me dicen Pietro sí, soy amigo soy amigo de un ex tránsfuga sí, yo sé que fue presidente de un equipo de colonia sí, 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 ya sé ya sé ya sé pero uno tiene que creerlos a todos sí o no hermanos ecuatorianos yo a ustedes los amo los amo los amo y ¿saben qué más? les voy a decir una cosa ¿qué importa que perdamos? lo importante es que nos queramos gracias hermanos ecuatorianos sí o no Fernando sí, sí, sí espérate que me estoy tomando la otra ya ¿cómo dices tú Fernando? ¿cómo dicen? ¿cómo dicen? si dicen aguastrumpo ¿cómo dicen? vamos chilenos ¿cómo dicen? ah, vamos que se puede vamos que se puede vamos que se puede ese Fernando bueno eso vamos que se puede vamos que se puede son 40 años son 40 años del otro lado del otro lado y no es broma y al otro lado el guatón chapacase que no tiene idea de nada con el turco con un sillo no, no, no me da no me da no me da no me da